No hay nadie por Master, ni por... vale hay uno fuera de Master ahora Una Ashe Buenísima Mira, esto se la ha caído De la onda expansiva de la bala Es una del Rap, el de fútbolismo Una Ashe Podría matarlo Ahora sí, Foxy, gracias por esos cinco meses A la ventana doble He intentado meterlo en Twitch por ahí Ha entrado uno a cocinar Sí, ¿verdad? Muchas gracias, tío Cinco meses Alive Están guay, tú, fulo Cabeira Mi niña Me mata la otra, tío Están los dos por fuera, eh Esa sale de la ventana grande ¿Vamos a outside? ¿Vamos a outside? Tengo uno en esta ventana, hermano No, no, no Ya, ya Vamos a ir a la camp de Trophy, alive Vamos a ir a la camp Uno en main Uno en main, es hora Subiendo A ver si te quita el holograma Están droneando Creo que están los dos Creo que están los dos Se ha escondido mucho, eh Cover doble window, bro Cover doble window, bro No, esto está cogiendo armería, eh Interrogala Interrogation Nice, nice Juanito Muchas gracias, tío Son nueve mesardos Van tres puertos re pequeñas Creo que me lo como It's good ¿Cómo estás, tío? Una knock Cuidado, Freezer, eh ¿Mañana hay directo? Sí, sí No, Freezer lo tengo yo No, Warby Eh, pues estamos jugando con esto abierto Si no hay nadie Lo voy a cerrar, eh Render Hipe Vino por la zona de main, eh Es un garaje, sí Miguel, ¿qué hiciste? La concha de la hora Mira, ven, ven Pique aquí No te ve el ante Garage, garage Sabía que estaba ahí Pongo los tres jaggers No, pero... Vale Ponlo un poquito más adelante Por si... No, no, si ahí pilla ¿Qué? Vale Joder Cosa muerta Sí, pero se va a poner la cosa complicada Sí, sí Hostia Pero complicada Pero con dos muertos ya no sé si van a estar... La nómada tocada Me mata ¿A uno de vida a la izquierda de la puerta? Sí A ver si no se espera que hayan dos Me lo voy a jugar un poquito Mete el drone, creo, ¿no? Pues te has cargado a los otros ahora que están ahí Sí, pero el mato con silenciador Ya, pero te ven la clica Ya, tíos Uno, te he roto el drone Tira otro A ver si... No me vienen, eh, Sora Esto va a ser un poco... Es lógico, estoy en punto, ¿vale? Uno va por blancas, eh Tengo defuser Tengo defuser Uno va por fuera, borrón, autobús Va pa'l defuser, tío ¿Muerto? Qué bueno El otro está dentro de él Aquí no se va a esperar que esté... Lo tengo yo pegado a mí, sola Pegado a mí, en la doble Está bien Está bien Está bien Entró a punto, vale Eso es un problema No, pero te vas por tu derecha ahora, creo No, está ahí de frente ¡Ay, me la lío! Joder Vaya Eh, mete un flores aquí, por fan ¿Esta puerta? Tienen doble capcan en la puerta Sí, hay doble capcan en esa puerta Sí, hay doble capcan en esa puerta Voy Bueno, rompes y como pilar, eh Pero también rompes un... No, me rompieron Espera, no se puedo... Don't shoot, don't shoot Vale, me encanta este juego Hay un goyo también Hay un goyo también Es ok, es ok Creo que le pasa la Jhin, hermano En plan... ¿Todo bien? One pillar Otro pasillo Otro pasillo No te rompís en la parte Tenemos breacher Sí, sí ¿Les abro a otra? Yo creo que sí, ¿no? Hay unas caderas de torres Eh, tower Big tower Don't shoot Activa la secuencia en el Selma You can plant in B Planto, eh, chabón Hay que hacer el goyo ahí, tío Vaya posición Una escalera de torre Back stairs Back stairs Toca One tower stairs, one other bomb Pastillo, izquierda ahí Ah, vale, que salió Tierra stairs We have drone Tower stairs, ok It's going electric To your right, your right It's going to your right Shut up, shut up It's on your right Nice Buena Claymore, bro Moriste como un fucking verdadero tigre El goyo tumbado en mitad del pasillo, tío En una esquina del pasillo Como me gusta capitado ¿Qué dicen? Más vale pájaros más Y ahora asoma por la puerta, tío No lo veo No lo veo Vale, muerta Porque ha disparado, eh Si yo no hubiese disparado No se lo hubiese Uy, eso ¿Dónde ha sonado? Sí, eso ha sonado arriba Hostia, que susto el dock, hermano Docking kits Voy a hacer una cosa Los guiris comenáticos ya Muy bien hecho Hostia, el defuseo está china, tío Voy a dejar aquí un drone táctico de estos Que quisieran aula Por si me apiquean Hay uno por abajo, tío No va Capame En meeting hay un pago Piqueame de máquina Que me he quitado uno Ula, 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 ula Una ventana Vamos a dar Vamos a ver Perfecto Ya, Mercedes ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡La toscana, la toscana! Que está vanático, dice Vale Y que... Tienen Valkyrie Y que tienen Valkyrie Sí Y que eres capitado Vale, a ver Vamos a hacer las cosas correctamente, ¿vale? Tiene drone y un minuto veinte Sí, por eso Vamos a ver dónde está Y puede que hasta use los fuegos Mira qué guapo soy Vale, aquí no estás Uy, los juegos dicen futbolín, creo Uy, ¿qué ha pasado? Le ha dado un paro cardíaco al lado Le ha dado un paro cardíaco Así, pues me muero Toma, cuatro versus uno Vea, clutch, clutch Ese es el MMR de los rivales Es como juego, ¿eh? Sí, sí Yo a los Muppets Un saludo B romp más ¡Suscríbete!